Últimas noticias de Estados Unidos de América. Los estados se rebelan contra la regla de redistribución de hipotecas desastre de Biden para subsidiar préstamos riesgosos. Patriotas, los tesoreros estatales y otros altos funcionarios financieros de 27 estados instaron el lunes al presidente Biden a poner fin a lo que dijeron que era su política inconcebible de obligar a las personas con buenas calificaciones crediticias a subsidiar préstamos hipotecarios de prestatarios de mayor riesgo y advirtieron a Biden's plan sería un desastre. El plan de Biden fue esbozado hace solo unas semanas por la Agencia Federal de Vivienda, FHFA, y está previsto que entre en vigor hoy. El plan tiene como objetivo ayudar a los prestatarios de bajos ingresos a pagar sus pagos hipotecarios mensuales, lo haría obligando a las personas con buenos puntajes crediticios a pagar más cada mes por sus hipotecas, pagos adicionales que se acreditarían a los préstamos de los prestatarios de mayor riesgo. La controvertida política ha sido atacada tanto por republicanos como por demócratas, incluido el ex administrador federal de vivienda del presidente Obama. El lunes, funcionarios financieros de 27 estados intervinieron y dijeron que estaba claro que la política era un error incluso antes de que entre en vigencia. Ya está claro amigos, que esta nueva política será un desastre, escribieron en una carta dirigida por la tesorera de Pensilvania, Stacey Garrity, que se envió a Biden y a la directora de la FHFA, Sandra Thompson. Se trata de un aumento de impuestos para la clase media que le costará injustamente a las familias estadounidenses millones y millones de dólares. Y en un momento en que el mercado inmobiliario ya se ha desacelerado considerablemente debido a las altas tasas de interés, deprimirá aún más las ventas de viviendas. Le instamos a que tome medidas inmediatas para poner fin a esta política desmesurada, escribieron. Los funcionarios de finanzas del estado criticaron el plan por poner al revés el sistema normal de incentivos para la compra de viviendas al perjudicar a las personas que toman decisiones financieras acertadas. La política le quitará dinero a las personas que siguieron las reglas e hicieron las cosas bien, incluidos millones de estadounidenses trabajadores de clase media que construyeron un buen puntaje crediticio y ahorraron lo suficiente para hacer un fuerte pago inicial, dijeron. Escribió. Increíblemente, aquellos que hacen pagos iniciales del 20% o más en sus casas pagarán las tarifas más altas, uno de los incentivos más atrasados que se puedan imaginar. Señaló que los pagos adicionales forzados se utilizarán para otorgar mejores tasas hipotecarias a personas con calificaciones crediticias más bajas. Más personas en riesgo financiero. Los funcionarios estatales dijeron que si bien la expansión de la propiedad de viviendas es un objetivo digno, el subsidio forzoso de los préstamos riesgosos no es la forma de hacerlo. Escribieron amigos, que la forma correcta de resolver ese problema es no usar el poder del gobierno federal para penalizar a las familias estadounidenses trabajadoras de clase media confiscando su dinero y usándolo como limosna. La forma correcta es implementar políticas que reduzcan la inflación, reduzcan los costos de energía y reduzcan las tasas de interés. La carta fue firmada por tesoreros, auditores, comisionados de ingresos y otros altos funcionarios de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Tanzania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming. En esta otra noticia, Patriotas, te contamos que un ex alto funcionario del Pentágono, Grant Sadler, ha criticado duramente los planes de la Casa Blanca de Biden para obligar a los militares a usar solo vehículos eléctricos, lo que ha generado preocupaciones sobre la dependencia de China en la fabricación de baterías eléctricas. Según Sadler, esta política es mal concebida y centrarse en los vehículos eléctricos no tácticos no es suficiente. Además, señaló que la falta de estaciones de carga en el campo de batalla y la incapacidad de producir baterías en los EU serían obstáculos insuperables para la implementación exitosa de esta política. Sadler también sugirió que hay intereses financieros detrás de esta política y que los donantes de campaña podrían beneficiarse de ella en lugar de los soldados estadounidenses. Y es en claro, mis amigos, lo que desconocemos del universo, pues detectan el caso más próximo jamás visto de un agujero negro devorando una estrella. Astrónomos del Instituto Tecnológico de Massachusetts Amadee, Estados Unidos, detectaron un destello correspondiente al evento de interrupción de mareas TDE, por sus siglas en inglés, más cercano de todos los observados hasta ahora, comunicaron el pasado viernes. Este fenómeno, que revela el instante fugaz en el que un agujero negro supermasivo atrapa el material de una estrella que pasa por su cercanía y expulsa enormes cantidades de radiación, ocurrió en el centro de la galaxia NGS 7392. Los astrónomos demoraron casi una década en confirmar que esta cercana llamarada, a solo 137 millones de años luz de la Tierra, se trataba de un TDE. El evento fue etiquetado como WTP-14. El equipo estimó que el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia era unos 30 millones de veces más masivo que el Sol. Esto es casi 10 veces más grande que el agujero negro que tenemos en nuestro centro galáctico, por lo que es bastante masivo, aunque los agujeros negros pueden tener hasta 10.000 millones de masas solares, subraya Christos Panagiotou, del MIT, autor principal del estudio. Más allá del hecho de que este fenómeno se haya desarrollado a solo un cuarto de la distancia del TDE más próximo observado hasta la fecha, el suceso trasciende, además, porque su detección se realizó por primera vez en longitudes de onda infrarrojas. Aunque los astrónomos han descubierto alrededor de 100 eventos de este tipo, nunca antes se habían sintonizado estas anomalías más allá de las bandas convencionales de rayos X y ópticas ultravioletas. NGC 7392 es una galaxia joven azul, con estrellas en formación, lo que contrasta con el hecho de que la mayoría de los TDE se han encontrado en galaxias más maduras rojas y tranquilas. En teoría las galaxias jóvenes deberían albergar más TDE, dado que su activa producción de estrellas facilitaría que el agujero negro central las devorara con más frecuencia, sin embargo, hasta ahora la observación de este fenómeno en este tipo de galaxias es rara. Los científicos sospechan que no pudieron detectar los rayos X y la luz ultravioleta, resultante del estallido de WTP-14H, debido al oscurecimiento provocado por una enorme cantidad de polvo que absorbía la radiación y emitía calor en forma de energía infrarroja. Los resultados de este estudio se publicaron en Astrophysical Journal Letters el pasado viernes. Mis amigos, los resultados de este estudio sugieren que la búsqueda de estos eventos por los métodos convencionales con base en radiación X y ultravioleta pueden haber pasado por alto los TDE en las galaxias en formación de estrellas, que son las más comunes en el universo. Los autores centran su razonamiento en que estas galaxias producen naturalmente más polvo que podría oscurecer cualquier luz que provenga de su núcleo. De esta manera, apuntan a que la búsqueda en la banda infrarroja podría revelar muchos más TDE previamente ocultos en galaxias activas en formación estelar. Encontrar este TDE cercano significa que, estadísticamente, debe de haber una gran población de estos eventos a los que los métodos tradicionales estaban ciegos, comenta Christous Panagiotou. Entonces, deberíamos tratar de encontrarlos en el infrarrojo si queremos una imagen completa de los agujeros negros y sus galaxias anfitrionas, agregó. El hecho de que las encuestas ópticas y de rayos X no detectaran este TDE luminoso en nuestro propio patio trasero es muy esclarecedor y demuestra que estas encuestas solo nos brindan un sensor parcial de la población total de TDE, explica Subi Gesari, un reconocido astrónomo del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Maryland, Estados Unidos, que no participó en el estudio. El uso de sondeos infrarrojos para capturar el eco de polvo de los TDE oscurecidos y ya nos ha demostrado que hay una población de TDE en galaxias polvorientas con formación de estrellas que no habíamos visto, señaló. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.